¿Qué tal? ¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Estamos en el restaurante Hong Kong aquí en Cancún, Quintana Roo, donde en un momento se va a llevar a cabo una conferencia de prensa sobre mujeres forjadoras de destinos. ¿Qué significa esto? Van a hacer un evento donde van a darle el valor que tuvieron las mujeres a lo largo de la historia aquí en Cancún, quienes han contribuido para forjar Cancún. Van a hacer una serie de banners como que quedamos viendo enfrente y van a colocarlos en toda la ciudad a propósito en el marco del Día Internacional de la Mujer. Aquí en Cancún, Quintana Roo, vamos, chequemos. Con diferentes publicaciones en materia de historia del norte de Quintana Roo. Y soy presidente de la Asociación Civil Agenda SDG, que nuestra misión es cumplir los objetivos planteados por Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, Agenda, año 2030. A mi lado está la presidenta del Centro de Apoyo a Indígenas Migrantes de Cancún, la asociación civil, la maestra Teresa Calderón, pionera del teatro en Cancún. A mi izquierda, una mujer que hizo enorme trayectoria política, María Esther Nanour, primera regidora, primera diputada por nuestra zona. Después tenemos dos compañeras, hijas de pioneros y fundadoras de Cancún, la señora Ericka Argueta y Betril Nape, quienes las invitamos para formar esta mesa técnica para el proyecto de mujeres forjadoras de destinos que hoy les vamos a presentar. Hace nueve meses le presenté a la presidenta municipal Mara Lezama un proyecto que se hace en otras ciudades del mundo donde en las avenidas principales se hace un homenaje de empoderamiento de las mujeres que fundaron otras ciudades. Pero en México, ciudades como Mérida, Guadalajá, el Distrito Federal, son ciudades que tienen 500 años. Y por lo mismo, las mujeres fundadoras, pues, son difuntas. Pero aquí en Quintana Roo, en Playa del Carmen, ellas están aquí con nosotros. Y qué mejor que hacer un programa para darle su lugar a la mujer, no a los maridos, no al trabajo de los maridos, sino a la trayectoria de estas bellas damas. ¿En qué rubros? Los rubros pueden ser magisterio, como el caso de la familia Nape, aquí presente. Aquí tenemos la manta de la señora Pérez Izquierdo. Y con un enorme apoyo de la familia Lara, que es la manta que está a mi izquierda, Mimi Lara nos hizo llegar dos trabajos impresos por su hija, Gabriela Lara, en el cual se muestran a las familias fundadoras que ellos conocieron. Teniendo por entendido que la familia Lara, pues, el esposo fue presidente municipal y Miriam Solís de Salazar fue primera dama. Entonces, pueden ver aquí con todas las etiquetas que he puesto, la captura de datos. ¿Puedes mostrarla? Hemos desarrollado una ficha en la cual se registran los datos de las damas propuestas. Y aquí anexamos quién las propone, cuál es la razón por la que tuvieron un papel preponderante en el diseño de Cancún, en el crecimiento del polo turístico de Cancún. Y abajo están relacionados sus familiares, sus hijos, sus nietos, con el objeto también de que en la conmemoración que va a ser el próximo 8 de marzo, Día Mundial de la Mujer, la Presidencia Municipal de Benito Juárez quiere hacer un evento donde mostremos este listado que hemos trabajado a partir de las propuestas bibliográficas de la Asociación Pineros de Cancún y de la Asociación Fundadores de Cancún, más los datos que nos dio el INEGI. Por último, tenemos una solicitud al Ayuntamiento para ver un último censo que me voy a tomar el atrevimiento de leerles. Este libro muestra el trabajo de Rocío Álvarez, quien me acabo de dar cuenta que dejé mis lentes. No, para ver. Aquí los... Perdón, me pesan 45 años de Cancún de Cancún, me acercan con él. ¿Por qué? Ahí está. Ya. Disculpen, disculpen. Pero es muy importante este pequeño párrafo. Rocío Álvarez dice que el primer censo le tomó solamente unas cuantas horas, resultando 169 personas que formaban 19 familias en 17 casas, solo una de ellas en playa, ubicadas en lo que entonces llamábamos el crucero, formado por la carretera Mérida-Puerto Juárez y Puerto Juárez-Chetumal, actualmente la avenida López-Portillo con Uxmal. Entonces, de esos, de esa información del INEGI, del censo de gobierno que hemos pedido, este que les acabo de leer, hemos elaborado un listado de 99 damas, donde ponemos en qué año arribaron a Cancún, de dónde son originarias y cuál es la fuente que la propone. Hago entrega a las maestras de este listado de 93 damas, que va a ser revisado por quienes ya están registradas en estos listados y reconocidas como pioneras fundadoras, o en este programa Mujeres Forjadoras de Destinos. Por mi parte, aquí termino la presentación por si tienen alguna pregunta que quieran hacer o que los demás miembros de este panel quieran tomar la palabra. ¿Tienen preguntas o después de que hablen? Pues Marister, ¿por qué no nos dices algo de cuando llegaste a fundar Cancún? Muy buenos días. Yo llegué exactamente el 15 de enero de 1973. Fui la décima familia que llegó a Cancún. Después fui la primera mujer regidora propietaria en el ayuntamiento del licenciado Felipe Amaro Santana. Y así empecé a trabajar por Cancún. Yo creo que he tenido muchos cargos que no tiene mi caso para mí decirlo. Entonces, yo siento que las que venimos aquí a trabajar, como estamos todos, trabajábamos. No andábamos fingiendo que trabajábamos. Trabajábamos y mucho. Porque era una ciudad que no tenía nada. Y nosotros teníamos que hacer todo. Todo de todo. Ahorita ustedes tan jóvenes llegaron cuando Cancún ya está formado, pero nosotros llegamos cuando Cancún nos sacaban de las casas porque iban a meter una bomba. A ese grado. Entonces, yo creo que el darnos esta oportunidad de poder platicarlo con ustedes los jóvenes, a mí me siento muy bien. Porque hay muchas cosas que ustedes no se pueden imaginar lo que nosotros pasamos cuando llegamos. porque teníamos que bañarnos con agua helada porque no había más que el pipero que iba a dejar el agua en los tanques. Pero todo eso es una experiencia muy bonita que yo me siento orgullosa de poderse las platicar a ustedes. A mí el cargo de diputada, regidora, la verdad, presidenta del DIF, pues a mí eso está bien, pasó. Pero lo que yo hice en Cancún es más importante que todo lo demás. mis hijos llegaron muy chiquitos, demasiado chiquitos a Cancún y ahora son hombres de bien, mi hija y mi hijo. Me siento orgullosa de ellos, tengo cuatro nietos y yo creo que ahorita les corresponde a ustedes, todos los jóvenes, sacar adelante lo que es Cancún, lo que es el estado de Quintana Roo. Yo soy cosumereña y bueno, pero he estado aquí toda mi vida. Muchas gracias por su atención. Cedo la palabra a la maestra Marta de la presidenta de la Asociación Centro de Apoyo a Indígenas Migrantes. Buenas tardes, mi nombre es Marta Martínez Franco, yo llegué aquí a este destino turístico en el 2008, exactamente aterricé en este lugar tan bonito y tan emblemático llamado el Parque del Crucero. Ahí comencé a trabajar con una población migrante, una población indígena, en ese espacio empecé a dar clases de primaria y secundaria del IEA y también llevamos a cabo diferentes actividades culturales, es un lugar que se tiene una referencia como peligroso y vaya que lo es, ¿verdad? De hecho, cuando llegué conocí a un joven que vivía aquí y después regresó para ver si todavía seguía en este lugar, ¿verdad? Bueno, pues entonces ahí estuve trabajando durante más o menos unos cuatro años, después ya cambiamos, actualmente estamos ya en una sede, ya conformados con una asociación civil y seguimos trabajando este tema de la educación que es muy importante para las poblaciones migrantes, indígenas, trabajamos con estados de toda la República Mexicana, pero sabemos que este lugar, a este lugar arriban principalmente gente indígenas de Chiapas, de Veracruz, de Yucatán, de Tabasco y de Guerrero, entonces son con la población que más trabajamos y estas actividades artísticas que llevamos a cabo pues son por ejemplo dibujo, tenemos grabado, tenemos pintura, también hemos realizado diferentes actividades, festivales en el crucero y en otras, en otros espacios precisamente para llevar la cuestión de la educación y la cultura, entonces bueno, quiero agradecer a Víctor por haberme invitado a este proyecto tan importante, me siento honrada de estar sentada con estas mujeres que llegaron mucho antes que yo y que han forjado este destino y que este municipio, este país es el mundo, es un lugar, es un espacio de mujeres y creo que es el tiempo de visibilizar todo el trabajo de las mujeres. Gracias. La maestra Erika Argueta. Hola, buenas tardes, mi nombre es Erika Argueta, pertenece a mis papás que vinieron aquí a Cancún en el 1972, en 1973, hoteleros y somos una generación que creció y se crió en Cancún. Hay mucho que decir, hay mucho que conmemorar y hay que alentar a la memoria de Cancún, a las personas que conocimos, ese Cancún que algún día existió y tenemos la responsabilidad nosotros de promoverlo y que siempre esté vivo. Así es que muchas gracias por el foro, por invitarnos y por estar aquí con personas que yo conozco desde un niño y pues bueno, vamos a hacer un bonito trabajo que enaltezca todo el trabajo que hicieron ellos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por la oportunidad, una oportunidad de hablar en un micrófono ante un grupo siempre es una responsabilidad. Pero haber llegado a Cancún ha sido para nosotros un gran orgullo, por supuesto que ver a mi mamá dentro de las mujeres forjadoras es para mí un gran orgullo. María Esther, Tere, Clarita y bueno, todas las grandes mujeres pues nos llenan de orgullo. A mí como mujer yo he formado parte de la fuerza laboral de este destino y me siento también muy orgullosa de pertenecer, de ser mujer y de estar aquí como cancúnense. Yo no nací en Cancún, soy un poquito más grande, pero también estuve en sus inicios, me tocó ser niña de la selva, me tocó bañarme con agua fría, me tocó caminar senderos entre la selva, me tocó recoger tortuguitas y ver las mariposas y ver las serpientes y disfrutar la naturaleza e ir a las playas a cualquiera, cualquiera era nuestra playa. Ahora, pues Cancún continúa, es un destino internacional y nos llena de orgullo seguir aquí, seguir trabajando y formar parte de la fuerza laboral y por supuesto de ser mujer. Muchísimas gracias por esta oportunidad y pues sigamos con esto adelante. Gracias. Gracias. ¿Cómo la iniciativa de ¿cómo sucio la iniciativa de su trabajo y de haber conocido bien para todos? Sí, mira, yo trabajo para las Naciones Unidas y me enviaron a vacunarme a Texas. Entonces, estaba yo de viaje por Austin, Texas y ahí fue donde vi este homenaje a las mujeres fundadoras. Pero participo en un comité de cultura, de patrimonio cultural de Cancún y me tocó entrevistar a Mara Lezama. Entonces, en esta plática con Mara Lezama le informé que vi eso y ella dijo hay que hacer lo mismo en Cancún. Es una invitación del ayuntamiento. Nosotros ya presentamos al ayuntamiento la propuesta con la metodología y ya sólo estaban ellos en espera que avanzáramos en este listado para presentárselos al ayuntamiento. Pero lo más importante para nosotros es abrirnos por medio de los medios a la sociedad porque según el censo del INEGI me da que en el censo de 1960 había mil ochocientas noventa y siete mujeres en el municipio de Benito de Isla Mujeres. Recordemos que en ese entonces no existía el ayuntamiento de Benito Juárez y pues el municipio de Isla Mujeres era la isla Puerto Juárez Central Vallarta en la zona chiclera estaba Puerto Morelos y Nueva Navicaria después se anexó la colonia Alfredo Bebonfi eran los conjuntos de habitantes más grandes. Para la década de los setentas esa población de mil ochocientos noventa y siete brincó a tres mil doscientas cuarenta y cuatro mujeres. Por eso decimos que este listado que tenemos es un inicio y no es finito es tenemos esperemos que algún día logremos las tres mil doscientas cuarenta y cuatro mujeres. ¿Sí? Y considerando cincuenta años de Cancún cuando en un periodo formativo se contempla un siglo de cien años todavía las personas que siguen llegando en los noventas en los ochentas noventas y en el año son mujeres fundadores les voy a mostrar una foto de las mujeres que se fueron encontradas en la zona arqueológica de el Meco y San Miguel disculpe el Rey y San Miguelito estas son mujeres de origen maya del cual son quienes crearon la palabra Cancún si tú viajas al extranjero el municipio de Benito Juárez pues no es muy conocido pero la palabra Cancún está posicionada como la palabra maya junto con Cancún más conocida por la gente alrededor del planeta y es razón por la que les hacemos el reconocimiento no solo a las mujeres que están aquí hoy presentes sino a todas las mujeres que fundaron este destino turístico y entre ellas está este banner que ven ahí enfrente de mí dedicado a la mujer maya es el primer banner que hicieron además porque el 70% de la población de Cancún tiene orígenes mayas quiero reconocer y agradecer la visita de la familia Salazar doña Clara Salazar primera ingeniera químico bióloga ¿estoy no correcto? químico farmacobióloga que inició el primer lugar donde los niños se les detectaba el tipo de sangre que tenían y si tenían algún accidente podían hacerles transfusiones gracias al trabajo de doña Clarita Salazar un aplauso para ella ¿alguna otra pregunta? Muy bien nuestro trabajo es investigación esa pregunta la debe de contestar la autoridad que va a gestionar el permiso para colocarlos y colocarlos eso se lo vamos a dejar a la autoridad pero tenemos este otro listado que está aquí donde las bellas damas me piden un banner para ellas y las ponen en su negocio y en sus casas y claro que sí este ¿alguna otra pregunta? Bueno al mismo tiempo que el centro de apoyo a migrantes diseña todas las fotos que nos envían las participantes son transportadas digitalizadas y transportadas a lápiz para homologar que tengan que tengan un mismo estilo ¿sí? este ese trabajo no lo realizamos nosotros lo realiza un estudio de manejo de imágenes y con esta presentación la autoridad nos dirá en qué lugar va a realizar el evento y presentaremos una proyección powerpoint powerpoint con las imágenes de todas las damas y en qué año llegaron y en qué destacaron sí la dama pues mira el inicio de la conversación por parte del comité con la autoridad conllevará a qué medidas para esto es una excelente propuesta claro que sí este pero creo que hay una ley que pide que no se le puede dar nombres a las calles a personas vivas a excepción con Gastón Alegre pero este esta ley de nomenclatura llamar así establece que deben ser personas para poner los nombres de calle vivas ¿a qué le falta en las calles en el año 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 muy bien la dama se va a llevar por los planes de para los planes bien amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias esta es la conferencia de prensa denominada mujeres forjadoras forjadoras de destino son mujeres que han hecho historia en Cancún por ser las primeras vemos en la mesa de presidio María Esterna Mur vemos a la primera química fármaco bióloga de Cancún sin duda alguna un reconocimiento bien merecido a las mujeres que han contribuido con su granito arena para hacer este Cancún maravilloso nosotros hasta la próxima soy Sergio Masté para Cancún Channel y Contrapunto Noticias y Contrapunto Noticias y Contrapunto Noticias y Contrapunto Noticias